hola muy buenas a todos aquí el abierto nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de DRAGON BALLS 1 verse 2 estamos aquí y estamos viendo aquí cositas esta es la misión principal de historia he visto que también están los instructores y por ejemplo está para que nos ayude a entrenar y obtener habilidades tal y cual esto no se que no tirar no lo tengo de verdad aprecio y totalidad he pensado en estos estilos del ensayo de los instructores de la historia y una misión estos son eventos de misión que lo que voy a hacer es mirar a los instructores todos los que hay que lo saben maestros y entrenadores y estaba por el Jansha de Shinghan, Piccolo y Krivin creo que hay los primeros de Piccolo que me gusta más y esta que de historia lleva una clase más que tú ah desafío un combate no perdí tiempo de seguir cuando lo haga, ya he tratado muchos puntos, derratar a los durante el poder de arte incluso una hora de la bomba para hablar que lucha, puede ser que me revienta porque estoy en nivel 2 y no creo que pueda hacer mucho pero bueno ahora lo vamos a intentar luchar, luchar, venga no me parece que tiene poca vida ahí estamos no me parece, parece que puede ir la cosa vale, vale, vale me he puesto los atributos lo que voy a hacer ahora ahora lo mejoramos bien ahí, ahí, ahí la verdad es que no está bien ahí, dale ahí, dale ahí, 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 ya te tengo pues queda un golpe, nena fin vale, perfecto no, pues si me dan bastantes cositas mejor vale, incluso hay que intentar dar una bola de lago vale, victoria nivel 3 o no, vale nivel 4 vale, vale hemos hecho puntos vamos a distribuirlos un poco ahora ya la veremos pongo que mejoraré aparte de la salud y la resistencia sería importante también vale yo creo que voy a mejorar mejor la ráfaga de aquí vale 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 perfecto uuuh buena la dragón cuanta estrella perfecto pues mira, hemos hecho bien hemos hecho bien vale voy a ir a donde está piccolo que no me acuerdo donde estaba sí, sí que me acuerdo vamos a seguir con con esto vale cuidado ahora me estampo uy no hay cuerpo y por aquí zona comercial esta mira también las tiendas la habilidad de la ropa y cuando no está mal lo que es ojalá necesito mucho zenith por ahora así que nada vamos para arriba o primero me tendría que poner los atributos ahora antes de hablar con piccolo está aquí arriba vendida ahí está vale eh mejor a ver personalizar yo creo que esas habilidades no tengo a ver sí a ver no, no tengo más bueno al especial al tal definitivo al tal definitivo al tal definitivo y ráfaga de boli al máximo para que no me haya fijado en eso bueno bueno ya iremos viendo mejor al atributo vale vamos a mejorar salud 2 luego 2 de ki 2 de resistencia 1 en ráfaga de ki y 1 en atalio básico bueno me deje coger el supergulpe creo que es un poquito pero bueno momento lo voy a hacer así confirmamos 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 muy bien vale ahora ya vamos a lo mejorado vamos a hablar con piccolo bueno entonces te pondrán prueba de iniciación puedes obtener reconocimiento al superalda y hacer las misiones en las que podrás aprender nuevas habilidades vale espero que conmigo me merezca mi tiempo vale vale muy bien entreno entreno bueno bueno antes de entrar la de la agencia también sí vale pues a luchar contra piccolo no en cada persona aparte de hacer alguna misión de historia pues haré cosas así de instructores para ir mejorando el personaje cosas secundarias así vamos mejorando explosión marina dispara una rafa de ki fuerte en zona amplia mantén cruzada el botón para multiplicar porque es el poder de la técnica pero ahora con todo el pesado es el poder de la técnica especial no ¿este? no vale ah estoyendo ay no y si espérate donde estás ah vale espérate no tengo aute ahora donde estás pues ahora ahí ah no La verdad es que no ha creado un nuevo fin. Joder, igual tengo que hacerlo más de cerca. La verdad. No entiendo. Uy, ¿ves? Vamos a jalarla. He, 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 he. La verdad es que me guste esa, porque es muy de cerca. Bueno, en algún Apolo sí que te salva, ¿no? Pero realmente, bueno, ahora la vemos. Bueno, subimos de nivel que no es muy importante. Pues mira, me la ha dado. Pero bueno, me lo pondré, me lo pondré. Tendré que poner. Ahora veremos cómo hacemos esto. A ver qué me empieza ahora. Bueno, Daniel, yo no sé si hablar con Klerín también. Para cambiar el disco en ese instructor. No me entiendo, no te digo, 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 no te digo. No te digo, 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 no te digo. Vale. Vale. Puedes comprar nivel de amistad. Seleccionando datos de juego de un menú de sala. Y después informaciones. Vale. Tienes opciones con el instructor. El verdadero con ello. Llevar el cierto traje. Vale, 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 vale. Pues sé mi maestro. Vamos a ver. Perfecto. El rigor es tu maestro. Entréname. Eh. Ah, no lo puedo hacer. Nivel total de entrenamiento. ¿Te voy a volver a hacer lo mismo o qué? ¿Qué dice? Nivel total de entrenamiento. No lo entiendo. Voy a hacer ahora. Si quieres ver la de entrenamiento. Supongo que tenemos que... Hablemos. Tienes toma esto. Hostia. A lo mejor es que todavía tiene la barra esa. Le pone ahí abajo. Entonces volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. No. 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 A ver si se llena la barra esa ya por curiosidad. Y no sé si hablar también con Krieri. Pues tenemos vuestras manos. Vamos a ir otra vez. Me vuelvo a decir lo mismo. Exactamente. Ahí está. Va a sacar a meter. La verdad. Te lo había dicho antes. Ahora te daré golpes. Va a meter a la botella que tú quieras. Bueno. A ver... A ver ahora qué dice. No sé si me salta la otra nueva misión de entrenamiento, o otro peper. Estamos en otro sitio, ¿verdad? Y estamos aquí ahora, joder. No me salga de enseñarte mis técnicas, muy bien. Hablemos. Vale, otra vez. Entréname. Ah, creo que sí que se ha rellenado, ¿no? Ha estado por más de la mitad. Creo que sí. Vamos a dejarla así. Y vamos a aprovechar que está Crilina aquí. Ahora que me ha dado cuenta. Y... Vamos a ver. Vamos a probar. La técnica de Gredi y que no la dé. No puede ser que me la ponga. Me ponga... Me deje la que ya tengo esta y la de... Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí no me dice. Concentra la voluntad y el restauricio... Ah, levantamiento de la... Uh... Se ha aceptado. Ah, levantamiento de la cinta. Eh, 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 eh. Me manda a priorizar a lo otro día. Ahí hay. Bueno, yo creo que ya lo he hecho, bueno, lo he hecho ya para ver, me supongo que habrá que jorrarle ya. Vale, vale, fin. Vale. Completado. Pero no, eso a mi realmente no me gusta. Pero bueno. Vamos a ver. Ah, comprobé el mapa. No, parece que parece. Y como lo sé cuando hay... Ah, vale, vale, se ve el simbolito. Vale, vale, sí, es piccolo, ¿no? La verdad es que no, 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 es el simbolito. Espérate. Vale. Vale, vale, la barra esa está... A ver, voy a hablar otra vez con Kribin. No me ha quedado a mí esto muy claro. Entrarme. Ah, mira, ves, aquí sí que sale. Lección donde me da combo orin. Ah. Pues vamos a hacerlo. No, no. Pero veo que piccolo no me suelta ninguna otra misión. Así que. Vamos a hacer esta de Kribin. A ver qué tal. O sea, a ver si aumento la barra esa de entrenamiento. A lo mejor piccolo me da otra misión de entrenamiento. Y luego ya hacemos la historia. Acepto una repentina serie de golpes. Esta es la segunda repentina serie de Kribin. Que vayan. Vale, al final lanzo la presión contra el Swirl. ¿Ve? Ah, verdad. Ah, claro, tengo que cogerlo bien. Ah, mira, ya lo he hecho. Bueno, estaba bien. En cualquier momento hace así, pum. Oh, vaya. No, no está mal, no está mal. No, no está mal. Ah, fuera. Ahí, ahí. Dale. Tarda. Cuidado. ¡Ahí! ¡Pomba! ¡Madre mía de esa pieza! ¡Ahora sí! ¡Bomba! Bueno, está bien, está bien. A ver, a ver. ¿Algo ese? Eso, vale. ¡Comborín! Me la ha dado, gracias. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver. Hay nuevo evento, vale. ¿Te vuelvo a hablar? A ver, ¿qué me dice? Entradame. Sí, hay una variación. Uh, ¿sabéis? A ver, ¿qué me da? Disco destructor. ¡Ah! ¡P! Eso es lo que yo quería. Vale, vale. Antes que nada, voy a hablar un momento con Piccolo. Otra vez. Al final. Lo tonto, lo tonto. Entradame. No, 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 no. Hay que ver este Piccolo. Puedo lanzar el de Griming. Será mi compañero. Lección 3. Quiero el disco destructor. ¿Ahora hay otro? ¿Ahora tendré que decirle que es mi macho? A Anclylin por ahora. A ver. Vamos luego. No lo sé. No se puede escribir, vale. Vale. Esa es la tira es muy... Vamos a ver. Uy, pero se lo va a partir, ¿no? Ahora está pareciendo muy atractivo el disco. No le da, ¿eh? Vamos a ver. No, no, es que lo esquiva, ¿eh? No, no, no. Gancha. Vas a caer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El Kling me va a costar. Venga, va. Darkshot. Vale. Vale, vale, vale. Lo salvo haciendo bien. Vale, vale, vale. Fisco de Frutor no le da porque no le da la gana. No le da porque no le da la gana. Joder, joder. Va a ser complicado, eh, por favor. ¡Ah, lo calla! A la niña casi lo tengo. Dale, el disco. ¡Uy! Digo, se me voy a dar, la verdad. Me voy a darle rápido. Se lo ha comido, ¿sí? O no sé si es el puño final. Pero sí, se lo ha comido. No, no está mal. Pues ya. Ahí está, pues ya está. Está bien, es genial. Bueno, la verdad. Tengo suavemente bien. Me voy a dar el disco de Frutor. Pero bueno. Ya no me acaba de convencer. Creo que los discos serán mejores, los del Android 18. Esos son mejores, ahora lo pienso. Bueno, pues ya está. Vale, para romper a Wallet, bueno. Esa es la idea, vale. Esa es la nueva técnica. Vale, pues ya está. Vamos a hacer la misión de History, pero antes de nada vamos a ver. Vale, aquí no te voy a ver yo. Eh, no. Bueno, ahora no lo sé ahora, ¿no? Presionalizar. Vamos a mejorar los instrumentos. Vamos a poder trabajar de aquí. Atar el básico. Aquí, 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 aquí. Se quedan dos. Posee la resistencia. Bien, aquí va. Vale. Ahora, a ver. La primera habilidad es... Editar el choque de meteoros sin poner... La explosión maligna. Por ahora. Y no hay gente que cae, tampoco. Tampoco me gusta pasar poner el disco de tuto. Vamos a ponerlo todo así. Arraspado aquí. Esto, nada. Simplemente tenemos a... Arraspado Wallet, levantamiento instantáneo. Vale. Vale. Y lo de ver... Creo que tiene que ser aquí. Tiene que ser para aquí, torneo. Ah, vale. Ahí está. Con la barra. Bueno, con Piccolo, sí. Ha aumentado un poquito. Cuando veáis nada... Bueno, también nos queda aquí... Hay muchos maestros, eh. Por lo que veo. Hay muchos. Hay muchísimos, eh. Vamos a hablar con el Calle de Algeana. Lo tengo aquí ya. Aquí puedes aprender el fundamento de la misión de esa tierra. También puedes realizar pruebas de progreso. Vale. Y también puedes aprender a buscar y aprender de ello. Vale. Tiene que haber preguntado la misión de Trenano. A ver si hay que expresar el pendiente. A ver si hay que hacer la misión de progreso. A ver si hay que cambiar de clase. Trenio a utilizar y hacer las nuevas heridas de la vez de con Bice. Vamos allá. Muy bien. Ya la veo. Ah, la meta de control de disponible. Ah, o sea. Lo que estaba haciendo, no? O sea, oh! Hostia! Ah, no, repetir esta jueza. No, esto no. No, no. Bueno, todas estas cosas, bueno, yo sé que se han de notar contra el planeta, no, bueno. Eso ya lo haré por mi cuenta, entonces, tengo que hablar con todos entonces. Bueno, pues entonces nos quedaría Jamsha y Tenshintan. Bueno, pues vamos a callar. Pues lo estamos haciendo bien, pues vamos a ir a hablar con ellos. Luego la historia. Vamos, pero hay historia ya no, ¿no? Ah, entonces vamos aquí, mejor. Ya le lo dirán, se te enseñan. Tampoco es que sea una cosa, pues es un personaje bueno para entrenar. Mejor vamos a... Sí, aquí adelante. A ver qué nos dicen. Las misiones. Las misiones que están disponibles en la zona de radiación. Puedes participar en el máximo de tres personajes, incluido el tuyo. Cuando juegas offline, pues la selección de guerreros para la segunda de aquí. Algunas misiones que están disponibles en su parte de la zona de radiación, sino que las de activos directamente de los guerreros que están con sí. Vale. Estas misiones secundarias son importantes. Todas. Vale. Bueno, está realmente... Termina la prueba de que hay ancianos. Los principales no están en los enemigos. Pero bueno, y representa que... Hemos hecho una misión secundaria. Pero bueno, habrá que hacerlo. Para hacer esta misión secundaria. Ahora lo que estamos haciendo es entrenar, mejorar. Esto es un poco más... Sigue habiendo así como todo tutorial de todo. Bueno. Ah, bueno. El equipo... No es verdad que he dicho el poder elegirme tres personajes. Bueno. Pues me dijo el mío. De segundo. Mira. Podemos llevar a Goku o Vegetta. Ostia. Yo creo que bueno. Eh... Pues sí. Nos vamos a llevar a Vegettilla. Por cierto. Solo tengo ese traje. Bueno. Se guarda Vegetta. Y a Goku. Ah, mira. Va a estar bien. Como te puedes elegir a los personajes. Es que no te vienen muy bien para apoyarte sin comparte. Pues venga. Termina la prueba del Kaio Anciano. Escucho la lección. Vale. Pulsa... Desde siempre al oculto alrededor. Busca para pegar el nivel de poder de tu seriador y de mi. Además puedes ubicar lugares con objetos ocultos. Cuando te haces que aparece un símbolo... Vale. Ahí lo veamos. Sí, ya va a acuerdo esto. Vale, vale, vale. Vale. Ahí sale uno. Y recogemos. Tengo que hacerlo más cerca. Como ves. Tengo que guiar archipiado con eso. Ah, mira allí. Aquí hay. Vale. Vale. Tengo toda la hoja de habilidad recogiéndolos y derrotando a los enemigos que los usen. ¿No? Vale. Pues al personalista de hoja de habilidad de obtenerse la línea superior derecha de la opción de poder pegar los objetos y hacer la opción secundaria actual. Me llamo así. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a la siguiente zona. Vale, vale. La opción secundaria por la opción de llamapuertas para ir a otra zona. Le llamo a otra zona. Vale. Hacer los departamentos fijando en algún objetivo y presión de redonda para moverte a la otra zona. Cuando no hay enemigos en la zona, las posiciones de las puertas se indican con iconos de puerta. Dirigiendo el orden de puertas verde suele ser la forma más rápida de avanzar en una misión. Ajá. O venga, para adentro. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo de esto. Ahora, pasamos... Ya lo pasamos al archipián ahora mismo. Está enciendos y alegradís. Por ahí estoy ayudando. ¡Ah! Sincero, regalo en el caos para revivirla, fija el objetivo a ganar y acércate para revivirla. Así que los personajes caos pueden ayudar a los aliados. En los personajes de Take Town fija como objetivo al aliado al que quieres ayudar y puedes poner para ayudar en función de los atributos únicos de tu personaje. Pues se reúna. Lo hace así. Obviamente lo va a salir. Hombre, es que no se cree. Esto dicho pues lo dice. ¿Para? Te acerca algo malo. Muy bien. No hay que ver si un enemigo aparece para desafiar. A veces no se le da a su unión al que mete de forma similar. Cuando un enemigo le da a su unión al que mete de forma similar. Si un enemigo le da a su unión al que ocupa. Si un enemigo le da a su unión al que mete de forma similar. Vale. Vale. Nuevo enemigo. Ahí está. No se como voy. No te has terminado hasta acabar con todos. Vamos allá. Ok, no. Mira... Acarrotados a todo. Vamos. Vale, hombre. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Vale, hombre. ¿De lao? Sí, 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 de lao, sí, de la manera de dejar la vida hecho a pulmón. Pero no sé si de lao. Pero apercibo algo más, dice. En un mate puedes pulsar para hacer una búsqueda de enemigos. Puedes encontrar enemigos lejos, ocultos obstáculos, incluso ver ese nivel de poder. Y si la gente más mago de búsqueda podrá ver información más detallada. Vale. Allí están. Puede ser el Kai. Esa es la opción. ¡Ah! Sí, 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 está allí. ¡Ahí! ¡Ay, guanemán! Si yo hago así... Una, puede que la he hecho todavía. Vale, vale. Bueno, ya está. A golpearle. ¡Vala! Ya la veo. Tengo que seguir buscando, ¿no? Tengo que seguir buscando, ¿no? ¡Hostia, allí! Y luego de ronda para desafiarle a un compañero. Vale, vale. Tengo que bajar aquí, ¿no? ¡Desafiado! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! Tengo que bajar aquí. ¡Esto sí ha sido bueno! Me quedo con este. ¡Eh, eh! ¡Ahí lo lleva mucho! ¡Como ya! Nos vemos. Nabu, la veo que tengo allá. ¡Fuera! ¡Eso que siguen los objetos! ¡Bien! ¿Bien queda? ¡Ahora lo hemos rendido! Ahora se la habrá cargado un poco. Ya viene para más. Le doy, le doy, le doy, le doy. Venga, fuera. ¡Pum! ¿Otro objeto? Bien. Los rivales igual es la mejor recompensa. Incluso una bola de dragón. Toma, toma. Objeto para combinar. Vale, si ves un patrón de tiempo entrenando, desafíalo en combate. Vale, vale, eso es bueno. Vemos a alguien más. Fin. Ah, bueno, vale. ¿Algo más? ¿Qué dice? Vale, empiecen a... Avisen, quizás no puedo darles enemigos. A ver, empiecen a romper. Todavía mejor. Lo que pierda no contará como fragmentarse en la propia misión secundaria. Ah, vale. ¿Vale? Avisio para que ver... Para que darme enfrente a un devorado... No... En cambio, me veremos... En cambio, me doy una misión, pero no. Pero... ¡Pero para tener registro y misión secundaria! Vale. De retención domingo sin greetingos y volverte a la misión secundaria. Muy bien. Avisión. ¡Oh! Yamsha, hay tension. Ah, esta va a ser buena. Vale, vale, ya no saben aquí. Vale, dale. Vale, os suelo dar la tensita. Ahí va. Vale, 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 bien. Ya que anda inmediato. ¡Vaba! ¡Qué bueno! Remate definitivo. Ahora sí que sí. Completado. Bueno, está bien este tutorial de misión secundaria. Vamos a comprar una zeta. No se ha explicado que va a ser otra zeta. Sigo de nivel. Astura insignia. Asturpan. No, si es una medalla que te toma. Esto va bien para comprar objetos más importantes. No, bien, bien, bien. A ver que nos dicen. ¿Qué puedo hacer pruebas de progresión? Ah, qué bien. Me voy a ganar de verte. ¿Qué tal hay entre misión secundaria? ¿Qué tal hay entre misión secundaria? ¿Qué tal hay entre misión? Ah, vale. Emprendan a las que quieras. Son muy importantes. Vale, vale, vale. Tendremos que hacer muchas misión secundarias. Eh, los atributos. Pues esto ya lo sabemos de nuestro equipo, también lo sabemos todo eso. La selección de la de apodos, la selección de la de atajua, bueno. Bueno, la forma de monedas se tiene que ver con parte de entenderlo. ¿Se prepara las tiendas? Perfecto. Espera un momento las misiones. Todas. Vale, trato los hermanos ahí. Vale, ya vamos avanzando en la historia. se irán desbloqueando más. Vale, pues vamos a hacer misión allí donde está el Kai. Vale, eso que pongo que es misión de historia. Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a ver un momento lo del anciano, simplemente eso. Tal vez lo hemos dedicado a todo esto secundario. Pero ha merecido la pena porque hay que hacerlo. Si no, no podemos avanzar en la historia. Vale, ahí tenemos a Piccolo y el Kai anciano. Un momento. Ah, no lo ves. Ah, esto es, pruebas de eso. Por supuesto, en prueba tu rango aumenta y puedes hacer a más instructores. Ah, vale. Esto está bien. Vale, justamente son los cuatro que... Vale, pues lo vamos a hacer. De otra manera yo ya haré lo de James y Tensi Khan. Eso lo haré en por mi cuenta que son los instructores realmente más asequibles, menos importante. A ver si nos salen los mejores. Bueno, o sea, son Gohan y... Bueno, pues a más. Lo digo más o menos ahora. Vamos a entregar su prueba de la prueba. No te vas a hacer un momento. Vamos a ir al contrario. ¿Vale? Va a ser complicado, eh. No te vas a acertar. Estamos de tirando. Vale. Y ahora aquí lo que se dice al salgo. vamos a spamear aquí a tope no tiene ningún problema no me he puesto tampoco objetos y como mejorar la salud vamos a ir haciéndolo así vamos a ir haciendo bien pa 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 ahí a tope, seguimos en el kit Jamsha ahí en el carril pero bueno ahí, pompa a ver ya lo tenemos, ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos bien, Jamsha ha caído el primero ahora vendrá Tenshi si, ahí está no lo veo a ver, a ver, a ver cuidado vamos a ir a Trenin luego y luego ya Trenin va a ser más colidilla vamos a ir haciéndolo así de bien así que tampoco te va a hacer mucha razón ahí estamos bien se nos va un poquillo pero bueno no, no bien, bien ahí estamos ahí estamos a golpe vale, no me he creído ahí estamos es la de esperar eh, cuidado, cuidado, cuidado el Trenin ya es otra especie ya tiene dos golpes que me ha dado y ya me ha dejado la vida medio temblor vale bien, bien, bien perfecto perfecto bien bien tirado, 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 tirado tirado, tirado, tirado mierda, mierda, la acabé tirado vamos ven aquí Trenin no 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 ya me ha quitado ya la mitad de la vida y eso es muy jodido vamos, vamos Krelin me fastidie mierda me rompió la guardia ostia me ha dejado de mirar no 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 No, no, no... Uy, madre mía. Se tiene mal fila, la madre que me ha parido. Hay que espaldearlo como cosa mala. Vamos, 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 vamos. Veamos. No, no me estoy dejando ni que se mata. No, me mata. Ha sido complicado, ha sido complicado. Bueno gente, ya lo intentaremos en el siguiente episodio, ya lo haré, y os digo los instructores que me han salido, ya ganas de completarlo, pero ya he visto que iba a ser bastante difícil, me pondré objetos y tal y igual, intentaré mejorar un poquito más, creo que tenía más atributos para mejorar. Así que bueno, lo dejamos aquí, así que nada más, like y para el vídeo si os gustó. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!